Buenos días amigos de Diario de la Prensa y Diario del Heraldo. Hoy es jueves 22 de febrero de 2024. Hoy se desarrollará el tercer día del juicio contra Juan Orlando Hernández en la corte del distrito sur de Nueva York. Ahora mismo hace escasos 30 segundos, un minuto máximo, el abogado de Juan Orlando Hernández, Raymond Colón, ha ingresado a la corte y ha evitado brindar declaraciones a los medios que estábamos esperándolo para conocer sus impresiones tras el primer día de intercambio de fuerzas entre la Fiscalía y la Defensa. Alegó tener una reunión ahora mismo con el juez, con el abogado Renato Estabile, la Fiscalía, y con el mismo Juan Orlando Hernández. Para hacer un resumen de lo que sucedió ayer, número uno, el juez Kevin Castle brindó las instrucciones al jurado donde le explicó los cargos de los que se está acusando a Juan Orlando Hernández. Son relacionados a armas y narcotráfico. Les pidió mantener la mente abierta porque van a ver evidencia física, electrónica, y escucharán nombrar personajes de alto nivel de la política de los Estados Unidos. Posterior a eso, la defensa, perdón, la Fiscalía hizo sus argumentos de apertura. El encargado fue el fiscal David Robles, quien en dos ocasiones señaló con su dedo índice este hombre. Este hombre dijo nosotros, la Fiscalía, con la evidencia que tenemos, no tenemos, valga la redundancia de palabra, la menor duda que es culpable. Además, señaló que Juan Orlando Hernández, durante su etapa como político, porque mencionaron un tramo de tiempo, un lapso de tiempo entre 2010 y 2022, que usó su poder político, abusó de su poder de uso militar, la policía y de la justicia de Honduras para brindar protección a los que son supuestamente sus socios. Adicionalmente, también dijo que este hombre, nuevamente lo señaló con su dedo índice, está aquí hoy respondiendo porque es responsable de traer cocaína a los Estados Unidos. Afirmó que dentro de las evidencias que pueden presentar van a haber documentos, grabaciones, llamadas y explica que todos o la mayoría de los testigos que van a usar fueron aquellos a los que Juan Orlando prometió proteger y que se ganó su lealtad para mantenerse en el poder. Incluso el abogado Raymond Colon y Renato Estabile, mientras la fiscalía hacía sus argumentos iniciales, intercambiaban palabras, intercambiaban opiniones con Juan Orlando Hernández, quien siempre se sienta en medio de sus abogados. Primero, al lado derecho siempre se coloca Raymond Colon, que es el líder de su defensa. Posteriormente, al lado izquierdo de Juan Orlando, ayer estuvo en algún momento el abogado Renato Estabile y también la abogada Sabrina Schorf. Los argumentos de la fiscalía duraron 17 minutos exactamente y otra de las acusaciones o de las afirmaciones que realizó la fiscalía por medio del abogado David Robles es que durante este juicio o mientras vayan transcurriendo las audiencias, testigo a testigo, cada uno va a revelar qué tan importante fue el papel de Juan Orlando Hernández para brindar o para blindar todas las operaciones relacionadas con el narcotráfico. Posterior a eso, fue el turno de la defensa y el abogado Renato Estabile fue el encargado o el elegido de hacerlo por parte del equipo de Juan Orlando Hernández y lo hizo de una manera que dejó impactado a muchos porque inició su discurso dirigiéndose al jurado con una frase de William Shakespeare El infierno está vacío y los demonios están aquí. Posterior a eso, lanzó otra frase con un tono de voz fuerte, firme y dijo y les prometo que los demonios estarán aquí. Con esa frase inició el argumento inicial de la defensa. Después, el mismo Renato Estabile se encargó de brindar una exposición amplia que duró alrededor de 27, 28 minutos, una exposición amplia en la que primero le explicó o le mostró al jurado y a toda la audiencia quién era su defendido, quién era Juan Orlando Hernández. Mostró su perfil educativo, cómo su preparación lo llevó a ser un profesional de alto rango por más de 35 años como profesional de la abogacía. Posteriormente también mostró todos sus logros académicos, incluso mostró que se graduó en una universidad de Estados Unidos y luego mostró el paso a paso de Juan Orlando Hernández en su carrera política hasta llegar primero como presidente del Congreso Nacional de Honduras y posteriormente como presidente de la República. Luego se dirigió directamente al jurado y les dijo claramente, los testigos que la fiscalía les va a presentar son asesinos, han matado mujeres, niños, y les mostró en una presentación de PowerPoint, fue una presentación que dejó a muchos impactados porque tomó el riesgo, por así decirlo, calculado diríamos, de adelantarse a lo que la fiscalía va a presentar. Les dijo, la fiscalía va a presentar estos testigos, estos, estos y estos. Mostró hasta 24 personas que ya han sido acusadas, algunas ya han sido condenadas por delitos relacionados con el narcotráfico. Entre ellas estaba el Negro Lobo, estaba el Rojo, estaba Alexander Ardón, Hugo Ardón, muchos. Él los mostró en una presentación y no solo mostró las caras y los nombres, sino que también mostró, por ejemplo, de David Leonel Maradiaga y de su hermano Javier Los Cachiros, mostró que entre ellos han matado 126 personas que han traficado más de 5 toneladas de cocaína y que juntos acumulan cadenas perpetuas más otros muchos años de prisión. También puso a Alexander Ardón, a Víctor Hugo Díaz, también a Don H. Con estos mismos detalles, con la cantidad de muertos o asesinatos de los que son acusados, de los que han admitido o de los que se les presume responsables, también la cantidad de cocaína o de supuesta droga que han introducido a Estados Unidos y las respectivas penas que algunos ya han recibido. Les dijo, los testigos que va a presentar la fiscalía son asesinos, literal, así, son asesinos. Además, también desplegó todas las leyes que durante los ocho años que Juan Orlando Hernández gobernó Honduras se implementaron o se promovieron para luchar contra la delincuencia y contra el narcotráfico. Mostró dos estadísticas que durante o todos los defensores o los que apoyan al exmandatario hondureño las usan como referencia. Afirmó el abogado Renato Stavile que la delincuencia durante o mientras Juan Orlando Hernández estuvo como el primer ciudadano de Honduras, disminuyó el 50% y dejó claro que el tráfico de sustancias ilegales en Honduras con Juan Orlando Hernández bajó hasta en un 80%. Eso lo mostró el abogado Renato Stavile aquí en la sala 26B, que es la sala principal de este proceso judicial que se desarrolla contra Juan Orlando Hernández en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. También el abogado Renato Stavile les explicó, les dijo les van a mostrar fotos de Juan Orlando Hernández con personas pero él dijo, hey, a donde quiera que vaya Juan Orlando Hernández las personas quieren fotos con él. Entonces se adelantó y mostró dos fotografías en las que aparece Juan Orlando Hernández con Hugo Ardón, hermano de Alexander Ardón, que ayer comenzó a brindar su declaración como testigo de la fiscalía. Además, el abogado Renato Stavile también afirmó que su cliente es inocente y especificó que ellos tienen todas las herramientas para demostrar y sacar en libertad al exmandatario hondureño. El último tramo de su presentación de sus argumentos iniciales incluyeron, por ejemplo, él explicó paso a paso o por qué las personas que ya han sido acusadas y condenadas aquí en Estados Unidos lograron o por qué buscan y cuál es el proceso a seguir para lograr un acuerdo de cooperación con la fiscalía. Número uno, mencionó algo que aquí en Estados Unidos se llama la carta 5000 o la moción 5K, en la que cuando un acusado acepta colaborar con la fiscalía, él recibe ese documento y se presume que ese documento, de acuerdo a lo explicado por el abogado defensor, es el documento más importante para alguien que comienza a cooperar con la fiscalía. ¿Por qué? Porque ese documento le garantiza que pase lo que pase, él no va a morir en prisión. O sea, él, aunque reciba una sentencia firme, él no va a pasar el resto de su vida en prisión y podrá salir en libertad en algún momento de su vida para reencontrarse quizás con su familia, amigos o lo que sea. Pero el proceso, ¿cuál es? Dice que primero la fiscalía evalúa el caso y le proporciona al condenado o al testigo potencial una serie de beneficios, una oferta de beneficios. Posteriormente, cuando el posible testigo, el testigo potencial, revisa los beneficios que le están ofreciendo, acuerda a dar el sí o a dar el no. Entonces, eso le llaman un acuerdo de cooperación. Posterior a eso, ya firmado el acuerdo de cooperación, conociendo los beneficios que recibiría, va a proporcionar su testimonio en los casos que la fiscalía o el fiscal le determine que su explicación o su testimonio pueda ayudar a conllevar un veredicto de culpabilidad contra X o Y persona acusada, en este caso, de casos relacionados con el narcotráfico. Y la última parte, después de brindar su testimonio, es recibir ese documento, la carta 5K o la moción 5K en la que le garantiza que no va a pasar, número uno, el resto de su vida en prisión, que no va a morir siendo un prisionero, número dos, que no va a recibir futuras acusaciones relacionadas con el mismo delito, número tres, que tiene que estar disponible también para testificar cuando otras oficinas se lo soliciten, y número cuatro, entrarían al programa de testigos protegidos, que al cumplir la condena, que le pueden sancionar o le pueden dictar, él ingresa al programa de testigos protegidos, él y su familia reciben una nueva identidad por cuestiones de seguridad, y tienen un nuevo comienzo. ¿Qué sentencia puede recibir alguien que hace un acuerdo de cooperación con la fiscalía? De acuerdo al abogado Renato Stavile, todo depende también si la información que le aportan durante un caso es sustancial y ayuda a encontrar o a lograr dictámenes de culpabilidad, y eso, de acuerdo a lo mencionado por el abogado, puede ir, lo pueden dejar en libertad, o sea, sentencia cumplida, número dos, puede ir una sentencia también de seis meses, un año, cinco años, y al final terminó, nadie sabe. Después del cierre de los argumentos iniciales de la defensa, que fueron alrededor de 27, 28 minutos, comenzaron a desfilar los primeros dos testigos. El primero de la fiscalía fue una persona a la que ellos llamaron José Sánchez, que era contador de una compañía o de la empresa Graneros Nacionales en Choloma, propiedad del empresario Fuad Harufe. Esta persona mencionó que él estuvo presente cuando se le entregaban cheques a políticos hondureños, porque él era el contador de la compañía, y por órdenes de su jefe, él hacía los cheques por la cantidad que su jefe le decía. Reveló que en 2005, Fuad Harufe apoyaba al presidente o al expresidente Manuel Zelaya Rosales con una cifra de 30 mil lempiras mensuales. También dijo que entre 2005, en la campaña presidencial de 2005 y 2009, aportó 100 mil lempiras mensuales a la campaña del expresidente nacionalista Porfirio Lobo Sosa, y en 2013, para la campaña de Juan Orlando Hernández, aportaba 250 mil lempiras. Posterior, siguiendo con el testimonio de esta persona, dice que Juan Orlando Hernández, de acuerdo a lo mencionado por el testigo José Sánchez, presentado ayer por la fiscalía, que Juan Orlando Hernández llegaba a la empresa Graneros Nacionales algunas veces en un helicóptero azul, escoltado por un helicóptero militar, y que otras veces llegaba directamente en el helicóptero militar. También mencionó que todas esas transacciones se llevaron a cabo en la oficina de su jefe, en una mesa redonda, y que a él lo sentaban en un sillón azul. Cuando le tocó el turno a la defensa para interrogar al testigo llamado para la fiscalía, el abogado Raymond Colón fue el encargado de dar comienzo a las preguntas, y en algún momento él sometió o acorraló al testigo de la fiscalía, preguntándole que si tenía pruebas de todo lo que decía. El testigo afirmó que en la oficina de su jefe habían cámaras y que grababan audio. O sea, que esas pruebas él las tenía en su poder, pero que cuando decidió viajar a Estados Unidos metió esas pruebas en una memoria USB y que eso se perdió, que traía documentos, traía una laptop y traía esa información en memorias USB y que la maleta nunca llegó y se perdió. Ahora bien, él también mencionó, José Sánchez, que él entregó esa información a una abogada en Honduras. que se llamaba, ella fue asesinada, a la abogada Marlene Banegas, que él la entregó y que al día siguiente que la abogada Marlene Banegas recibió esa información de su parte, ella fue asesinada. Ese fue un caso muy sonado en San Pedro Sula, fue donde ella perdió la vida en compañía de otra compañera de profesión. También afirmó que el exfiscal general Fernando Chinchía tenía conocimiento de esta información porque él se dio cuenta que tenía conocimiento de esa información. El abogado Raymond Colón le pidió ¿Dónde están las pruebas? Le hizo reiteradamente preguntas acerca ¿Dónde están? ¿Usted se acuerda? ¿Por qué no tiene copia? Y él dijo que sí tenía copias, sí tenía respaldo de toda la información que entregó a la abogada Marlene Banegas, pero que cuando él iba a viajar a Honduras para traer esas pruebas porque se le estaba solicitando una corte de Chicago para seguir con su proceso de solicitud de asilo, él declinó volver a viajar a Honduras porque se dio cuenta que mataron a alguien a quien él llamó Cristian Ayala. No explicó bien cuál era la relación suya con este personaje pero que él declinó volver a Honduras porque ya su vida corría peligro. Le preguntó Raymond Colón si él en 2013 cuando afirma que él entregó cheques a Juan Orlando Hernández que Juan Orlando Hernández llegaba con dólares para que se los cambiaran que como parte del apoyo a la campaña que hacía su jefe fue Adjarufe él dice que en 2013 él no tenía miedo que Juan Orlando lo asesinara pero en 2015 su vida ya corría peligro además pasó lo que le mencionaba de esta persona llamada Cristian Ayala y él decidió no regresar a Honduras por su seguridad obviamente también el abogado Raymond Colón insistiendo insistiendo quiso desacreditar su testimonio dando a entender de que esta persona llamada José Sánchez no sabemos si es el nombre real de él porque es un testigo protegido y su identidad se tiene que mantener en secreto pero apareció o compareció en el juicio contra Juan Orlando Hernández bajo el seudónimo José Sánchez no es el hijo del empresario Fuad Harufe eso está confirmado hemos consultado con varias fuentes y no es el hijo del empresario Fuad Harufe y el abogado Raymond Colón lo acorraló y le dijo que él había cometido un delito al ingresar a Estados Unidos con una visa de turista y permanecer en el país por más de seis meses que es el tiempo máximo para alguien que ingresa en este país una estadía de seis meses con una visa B1-B2 que es la visa de visitante o turista terminó el interrogatorio a este testigo llamado José Sánchez con un intercambio de discusiones y preguntas acerca de cuántas veces se reunió con la fiscalía para preparar su testimonio previa a este caso y el abogado el juez Kevin Castell se mostró molesto por la insistencia en esas preguntas porque hasta cierto punto él afirmó que hay temas que son de migración y que no son importantes para este caso como por ejemplo que el testigo haya permanecido más del tiempo permitido con una visa de turista en suelo norteamericano terminó el testimonio de José Sánchez al minuto al minuto ingresó por una de las puertas de la sala 26B Alexander Ardón vestido con un traje naranja de prisionero y unos tenis blancos un poco más delgado en su aspecto físico no tan no tanto como lucía como cuando estaba o como cuando era alcalde de el paraíso Copán ¿qué hizo o qué dijo Alexander Ardón? que apoyó a Juan Orlando Hernández con un millón de dólares en su primera reunión que comenzó a trabajar con él desde 2009 que no recuerda la cantidad exacta con la que le apoyó pero que la cifra es muy elevada el juez el juez Castell le preguntó usted puede identificar a alguien aquí en esta sala y él contaba la primera mesa la segunda la tercera la cuarta la tercera persona ok pero el juez Kevin Castell no estaba conforme con la con el señalamiento que hacía Alexander Ardón y por medio del fiscal el fiscal se puso como como referencia para lograr la identificación de Juan Orlando Hernández el fiscal se paró y le preguntó señor Alexander Ardón cuando usted se refiere al fiscal soy yo si dijo Alexander Ardón puede identificar al acusado o quien es le dijo donde usted está es la tercera persona que está al lado de la señora la señora es la abogada Sabrina Schorf con eso el juez Kevin Castell se mostró satisfecho con el proceso de identificación y prosiguió le preguntaron también cosas para conocer su perfil donde había nacido cuál había sido su preparación académica dijo que hasta quinto grado y que se había hecho un arreglo de cooperación con la fiscalía dijo que sí cuál era el objetivo de ese arreglo y él dijo decir la verdad ok entonces siguieron consultándole por qué está usted aquí porque se entregó que cuándo dejó de traficar que de qué cargos o qué delitos él se había declarado culpable y él dijo que de jefe de una banda de narcos de asesinato lavado de activos conspiración y otras cosas entonces otra revelación que hizo Alexander Ardón es que dice que trabajó también con Tony Hernández y uno de los puntos más importantes es que él afirmó estar presente cuando el Chapo Guzmán o personas del Chapo Guzmán no quedó claro ahora mismo a las 10 de la mañana cuando inicie el tercer día del juicio la tercera audiencia nos vamos a dar cuenta o él puede brindar o va a brindar más detalles y dijo que él estaba presente cuando se le entregaron o el Chapo o personas del Chapo un millón de dólares adicionales como apoyo para la campaña política de Juan Orlando Hernández a cambio de que le preguntaron él dijo para que no me investigara la fiscalía o sea que de ahí comenzó el sistema o la red de protección que la fiscalía afirma Juan Orlando Hernández usó para proteger a los que en algún momento ellos consideraron eran sus socios a las 10 de la mañana a las 10 de la mañana hora de Nueva York 9 hora de Honduras Juan Orlando Hernández comparecerá por tercer día en este juicio histórico en la corte del distrito sur de Nueva York el turno sigue siendo de la fiscalía ya que Alexander Ardón ayer solo declaró por alrededor de 23 minutos 18 minutos y posteriormente si la fiscalía termina de hacer su interrogatorio a Alexander Ardón hoy el turno será para el abogado Renato Stavile o Raymond Colón no está claro quién tomará el mando y seguirá el interrogatorio a Alexander Ardón no sabemos si será el único testigo que desfilará hoy por el estrado pero estaremos pendientes y para conectarnos y brindarles más información por ahora le recordamos 10 AM hora de Honduras perdón hora de Nueva York 10 hora de Nueva York sala 26B Juan Orlando Hernández y su equipo de defensa afrontan el tercer día de audiencias en este caso relacionado con cargos del narcotráfico que la fiscalía del distrito sur le eh eh ha formulado a Juan Orlando Hernández 10 hora de Nueva York 9 hora de Honduras por ahora es lo que tenemos eh más adelante le brindaremos más detalles para saber más detalles y más información que brinde Alexander Ardón en su testimonio mientras es interrogado por la fiscalía y posteriormente por la defensa del abogado Juan Orlando Hernández antes al abogado